La verdad muy lindo, un diseño un poco particular porque lo diseñó la gente, así que la verdad que un diseño muy lindo, muy nuevo, así que esperemos estrenarlo pronto, con muchas ganas de estrenarlo ya. Bueno, estás volviendo de a poco, ¿para cuándo lo vamos a ver a Montero dentro de la cancha? Bien, ya estoy, gracias a Dios, esta semana a disposición del técnico, ya estoy al 100%, así que esperemos a ver qué decide Leo. Uno siempre desde el lado que le toque estar, de afuera, adentro, apoyando al que le toque estar, al grupo, así que esperemos a ver qué decide Leo. Mañana va a ser una práctica de fútbol, así que estamos a disposición de él y esperemos estar lo pronto posible porque me estoy sintiendo cada vez mejor. Siempre vestir una camiseta de unión, para mí como hincha es algo especial, algo particular, pero este era un modelo que cuando salió en el fútbol siempre me había gustado y la verdad me alegro que lo hayamos incorporado al básquet, me parece que en lo que es la camiseta de básquetbol es un salto de calidad. Bueno, ¿cómo se están preparando para la nueva temporada? Arrancando, por suerte, con mucho tiempo de cara a lo que va a ser un TNA sumamente exigente, con un nuevo desafío, armando un nuevo equipo y con una buena base, todo el potencial para ser nuevamente protagonista y pegar un salto de calidad todavía en lo que va a ser una competencia muy dura, pero donde nosotros queremos ser protagonistas y obtener ese anhelado ascenso que obviamente no hace fácil por el cambio de reglamentación, donde va un solo ascenso este año, pero bueno, aspirando a eso. La verdad desde el escudo que cambia el sistema del escudo, pasando oficial por los bastones, con los detalles de cuello y puño en Azul Francia, y en las alternativas todo también, porque la alternativa 1 deja de ser azul marino para pasar a ser azul Francia, y la alternativa 2 deja de ser roja para ser una camiseta que eligió el hincha.